Una de las ferias más importantes es que contamos con la presencia de más de 525 personas, 400 empresas venidas de 17 países distintos del mundo, donde hay 700 entrevistas, 700 entrevistas de contacto entre aquellos que han generado el conocimiento, aquellos que tienen la solución a problemas concretos que tiene el sector alimentario y las empresas que las van a adquirir para aplicarlo en sus productos, en sus procesos, en sus servicios. CC por Antarctica Films Argentina